Bueno, hoy a un alumno le han preguntado cómo escribir este número de otra manera. Y le he dicho, ¿cómo? ¿De otra manera? ¿Qué otra manera? Sí, profe, es que lo ponen muy raro ahí con muchos números. Digo, espera, 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 espera. A ver. ¿Cómo? Pues así, profe, ponen 2 por 10 elevado a 4. Yo no entiendo qué significa eso. Bueno. Es muy fácil. A ver. Estos son las unidades, estos son las decenas, las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar. Y las centenas de millar. Y le he dicho, vamos a ver, ¿cuánto vale este número? Este número vale 7. Digo, muy bien. ¿Cuánto vale este número? Este número, me ha dicho otra, 8. No, 8 no vale. Este número vale 80. ¿Vale? Y dice, ah, es verdad, porque como ocupa las decenas son 80. Muy bien. Y este número, ¿cuánto vale? Y a todos, me he dicho, 600, 5.000, 20.000 y 300.000. Y les he dicho yo, muy bien. 80 es 8 por 10, ¿no? Dicen, sí. Y 600 es 6 por 100. Pues sí, profe. Y que 5.000 es 5 por 1.000. Pues sí, profe. Y 20.000 es 2 por 10.000. Espera, espera. Sí, profe. Y 300.000 es 3 por 100.000. Pues sí, profe. Bueno. Y ya habéis visto las potencias de 10, ¿no? Entonces, 100, ¿cómo es? 100 es 10 elevado a, como tiene dos ceros, 10 elevado a 2, ¿no? Sí. Y 1.000 es 10 elevado a 3. Pues sí. Y 10.000 es 10 elevado a 4. Pues sí. Y 100.000 es 10 elevado a 5. Pues sí, profe. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues lo único que te queda por hacer es, como tú sabes que este número es sumando, 7 más 8 más 6 más 5, 2, 3, 325.687. Yo lo puedo escribir como 3 por 10 elevado a 5, que es 300.000, que es esto. Más 2 por 10 elevado a 4, que es 20.000, que es esto. Más 5 por 10 elevado a 3. Más 6 por 10 elevado a 2. Más 8 por 10. Más 7. Más 7.000.000, que es 10 elevado a 1. El 1 no hace falta, no importa. Fijaos que esta es la posición 0, ¿vale? Esta es la posición 1, 8 por 10 elevado a 1. Esta es la posición 2, 6 por 10 elevado a 2. Esta es la posición 3, 5 por 10 elevado a 3. Esta es la posición 4, 2 por 10 elevado a 4. Y esta es la posición 5, 3 por 10 elevado a 5. Así que podéis escribir este número con solo saber las posiciones. Es este número, 3 por 10 elevado a 5, más 2 por 10 elevado a la posición, más 3, perdón, 5 por 10 elevado a 3, más 6 por 10 elevado a 2, más 8 por 10, más 7. Profe, qué fácil. Claro que es fácil. Solo hay que saber de dónde sale cada cosa. ¿Y esto lo tengo que escribir, profe? No, esto no. Con saber esto lo que tienes que escribir es esto. Y así es como se explica el teorema de la numeración a niños de sexto de primaria.